El maestro era un líder social de un organismo plural. Él era priista, él militaba en el PRI, pero él siempre nos decía a sus amigos cuando éramos candidatos o incluso ya con el cargo de elección popular, que el CENTE era plural, mayoritariamente priista, pero plural. Y él respetaba a todos los precios. De hecho, hay alcaldes, síndicos y regidores que son maestros de la sección 32. Entonces, la pérdida es para Veracruz. Y yo fui beneficiario del liderazgo del maestro. Él fue maestro en mi pueblo cuando yo era estudiante en Soledad Oblado. Y me tocó como compañero diputado federal. Fuimos diputados federales juntos en el 85. Y siempre nos hizo favor de orientarnos ahí en nuestras campañas. No hubo campaña en la que no estuviera presente él.